¡Hola! Soy Fabi Chirvent. Y hoy te quiero contar la historia de Dorcas. En una ciudad llamada Lida había un hombre triste, muy triste, pues llevaba en cama ocho años. Era paralítico. Su nombre, Eneas. Resulta que Pedro vino a esta ciudad, a Lida, a visitar a los santos. Y vino con Eneas y le dijo, Eneas, el Señor Jesús, te sana, levántate y haz tu cama. Al instante se levantó. ¡Gracias! 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 Había una muy buena mujer llamada Gacela, traducido al arameo Tabita y traducido al griego Dorcas. Ella abundaba en grandes obras y en ofrendas. Una discípula de Jesús. Dorcas siempre, siempre, siempre ayudaba a todo aquel que lo necesitara. A todos. A todos. Y lo hacía. Con toda alegría, de todo corazón. Perdón. Pero un día, Dorcas se enfermó. Murió, la lavaron y los discípulos habían escuchado que Pedro estaba en Lida Y Lida estaba muy cerca de Jope Así que enviaron a dos hombres para que fueran por Pedro Más rápido posible y lo trajeran Llegando estos dos hombres a Lida, vieron a Pedro y le rogaron Por favor Ven con nosotros Por favor No tardes Pedro se levantó y fue con ellos Al llegar Pedro, lo llevaron al lugar en donde estaba Dorcas Y allí lo rodearon las viudas Estaban tan tristes y llorando Esto me lo hizo ella Y a mí esto Siempre nos ayudaba Y le mostraron las túnicas y todo, todo lo que Dorcas había hecho por ellos Cuando estaba con ellos Y este Este También me dio esto Y esto Y a mí esto Sacando a todos Pedro se arrodilló Y oró Volviéndose al cuerpo Le dijo Tabita Levántate Al instante Tabita Abrió los ojos Y viendo a Pedro Se levantó Pedro Le dio la mano La levantó Y llamó A todos los santos Y por supuesto A las viudas Y se las presentó ¡Viva! Y todos estaban tan felices Agradecidos Por este milagro Esta noticia Esta gran noticia Se supo rápidamente Por toda Jope Entonces Muchos creyeron Pedro Se quedó muchos días En Jope En casa de uno Llamado Simón Que era curtidor Esta es La historia De Gacela En arameo Tabita Y en griego Dorcas Nos vemos la próxima Y sí Jesús Te ama Mucho Mucho